Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de noticias de Clash Royale. El día de hoy Supercell ha agregado un nuevo emote dentro de Clash Royale. A simple vista no pareciera nada del otro mundo, pero en las noticias sobre la temporada número 38 nunca nos decían que iba a venir este emote. Es por eso que en el video del día de hoy les voy a estar diciendo cuál es ese emote y obviamente cuál es la animación y muchísimas cosas más. Aparte les traigo también los mejores mazos para el torneo de Furia y que se lo puedan pasar o al menos llegar a la victoria 15 sin ningún problema. Quédense hasta el final de este video para que no se pierdan ningún detalle y como siempre no se olviden de suscribirse a este canal, dejar su buen like, compartir el video con todos sus amigos y seguirme en mi canal de Twitch. Ahora sí, sin nada más que agregar, comencemos con este video. Si nos vamos a la información para la temporada número 38, acá nada más decía que del 2 al 4 de septiembre íbamos a tener un desafío de triple delixir, pero en ningún momento, en ninguna parte nos decían que este desafío iba a traer un emote. Aparte en el video presentación de esta temporada, Clash Royale tampoco nos mencionaba ni salía este emote dentro de las animaciones, ni dentro de los emotes que se estaban presentando para esta temporada. Es por ende que nadie se esperaba que Clash Royale de última hora pues metiera este emote dentro del juego. Pero el día de hoy cuando activaron este torneo de furia agregaron de una vez el desafío de triple delixir y podemos ver como la recompensa tras la sexta victoria es este emote del golem delixir que la verdad que está bastante bueno. Aún no estoy tan seguro si este emote lo van a regalar por el décimo aniversario de Clash of Clans, aunque sería lo más obvio porque si nos podemos dar cuenta esos golemitas como que están celebrando algo y ese algo obviamente es el décimo aniversario de Clash of Clans. ¿Será este entonces el evento del que tanto se estaba hablando? ¿Qué pasó entonces con el anuncio que hizo Clash Royale sobre el duende volador gigante? ¿Creen ustedes que aparte de este emote en ese desafío metan alguna cosita extra los de Clash Royale gracias al décimo aniversario de Clash of Clans? Ya saben los leo a todos acá abajo en los comentarios. Ese desafío aparte de darnos este emote super inesperado nos va a dar 2500 de oro más 5000 de oro, luego nos van a dar 100 fichas de estandarte más 70 fichas y por último una llave. Si tienen el patch royale van a poder jugarlo con derrotas ilimitadas, pero si no tienen el patch royale nada más tienen 3 oportunidades y no pues van a tener que usar gemas. Igualmente déjenme en los comentarios qué les parece este nuevo emote del golem de Elixir. A mí la verdad me parece pues decente, he visto peores pero también he visto mejores. Claramente se ve que este emote es la celebración de algo, aún no sabemos cuál es esa celebración, aunque ya les digo que lo más común o lo más obvio es que sea por el décimo aniversario de Clash of Clans. Pero bueno, habiendo dado ya las noticias sobre este nuevo emote que vamos a tener dentro de poquito dentro de Clash Royale, vamos a pasar ahora con los mazos para el torneo real de Furia. Por acá ya lo tenemos listo, vamos a ponernos el mazo. En mi caso yo voy a jugar con esto, aunque muy seguramente este no sea con el mazo que continúe. Igualmente en pantalla van a estar viendo muchísimos más mazos que son mejores que este porque recuerden que la arena completa va a estar enfurecida. Así que las mejores win conditions son chispitas, el globo y la carnera. Si ustedes van a jugar este torneo con un mazo diferente, igualmente pueden dejármelo acá abajo en los comentarios para que a la gente que viene a buscar mazos, pues les sirva alguno que mire en los comentarios, ¿ok? Primera partida, vamos a ver contra quién nos toca. Bueno, nos toca contra Humo, que tiene el Paz Royale del clan Adults Who Clash. Y bueno, vamos a ver qué onda. Como les dije, toda la arena está repleta de Furia, así que vamos a ver cómo se mueve esto. Seguramente el rival tenga mazo Logbait, aunque bueno, 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 bueno. Pero bueno, qué mala racha. O qué mala pata, mejor dicho, que no nos haya tocado el... ¡Ay! ¡Uy! Mano, qué acabas de hacer, amigo. ¿Qué acabas de hacer, amigo? ¿Qué acabas de hacer, amigo? Bueno, ahí estamos. Doble Furia para ese man. Vamos a tirarle acá lo que viene haciendo nuestro barril de bárbaro. Ok, para que él se piense que no tenemos nada más para defender su Logbait. O bueno, en este caso su barril. Pero bueno, la verdad es que sí, ok. Bueno, uy, ahí estamos, buenísima. Tenemos por acá nuestro lanzarrocas para esos barbaritos, que bueno, no van a pintar nada, porque como pueden ver, se mueren completamente fácil y rápido. Vamos a tirarle por acá lo que viene haciendo nuestro dragón eléctrico. Justo tiré este leñador más globo porque él me tiró los esbirros y el dragón eléctrico, así que por eso literalmente aproveché el bug. Uy, aquí vuelve a ser la misma jugada de antes y por ende le tiramos el mismo combo. Ok, nos gastó ya dos tropas aéreas que son los esbirros y el dragón eléctrico, así que por ende tiene que gastarse el cohete en defensa y no en ataque. Ok, vamos a ver acá. Excelente. Tiremos por acá nuestro barbarril. Ok, no pasa nada, ya gastó cohete, así que vamos a tirarle acá lo que viene haciendo nuestro dragóncito. Bueno, ok, no sabía yo que tenía puercos, pero bueno, me hace torre, creo yo, ¿no? Me hace torre, creo yo, ¿no? Los puercos también son una muy buena win condition, gente, porque literalmente se mueven más rápido, ok. Literalmente se mueven muchísimo más rápido. Ok, leñador pegando un torre. Me sirve. Aquí vamos a meterle esto. Uy, 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 qué buena congelación. Se queda a 115 la torre. Vamos a tirarle acá el dragoncito eléctrico. Ahí estamos. La princesa esa que es muy mala. Le tiramos acá el globo porque como va enfurecido va a mil revoluciones por hora o por segundo, mejor dicho, la bomba que le va a explotar en toda la cara a esas mosqueteras. Voy a hacer torre. Aquí otro barril de bárbaro. Y este, yo creo que por aquí ya está, ¿no? Esto ya está, ¿no? 183. Aquí un leñadorcito para que nos ayude tanto en defensa. Puedo tirar hielo, pero la verdad no lo voy a hacer, ¿saben? Aquí preparo el hielo, sí que sí. Aquí sí que sí preparo el hielo. Buenísima. Esa congelación estuvo buenísima. El leñador pegando un torre. Ojo piojo, ojo piojo. 600, 300, tres coronas. Increíble. Primera partida sin ningún tipo de problemas. 3 a 0. Vamos a pasar ya a la segunda partida del día de hoy. Ok, siguiente partida. Nos toca contra Mr. Epicness. Del clan Belmont HWA. Y a ver. Uy, uy, uy. Bueno, bueno, bueno. Yo creo que la mayoría viene con puercos, ¿no? Voy a ver si me activo torre, pero yo creo que mejor en el pastel. ¿Me gastó? Ah, bueno. Ah, bueno. Bueno, aquí vamos a tirarle esto. Ah, bueno. O sea, si no me la sabía, crack. Este, ¿cuánto tiene de elixir este man? Acaba de gastar esqueletos de uno. Reina arquera. El paquete. Este, va a activar la habilidad todavía. Eh, el cañón gastó también. O sea, brother. Bueno, ¿y los puercos todavía? Eh, bueno. La verdad que, pues, lo que viene siendo ahorrar este man no ahorra absolutamente nada, ¿saben? Aquí sí que voy a activar mi torre. Porque ya mi torre está en 600. Y bueno, ya viéndolo bien. El mazo de puercos, que sí está muy, muy pro, eh. El mazo de puerquitos, la verdad que sí está, sí está bastante pro, eh. Miren mi torre, están 500. Así que, bueno. Yo creo que el mazo de reina arquera también puede ser muy buena opción. Aunque la mayoría, yo les digo que va a ir con rayo o cohete. Así que, la reina arquera, este, si se la pueden guardar, pues mejor, ¿saben? Lo malo que yo no tengo, yo no tengo bola de fuego ni nada para, para la reina. Así que, un poco F sí que estoy, gente, la verdad. Si lo soy completamente sincero, un poco F sí que lo soy. Vamos a tenerle acá el combo secreto. Este, globito por acá. Ok, excelente. Preparo el hielo por si las moscas. Uy, no te lo puedo creer. ¡Ay, no! El hielo malísimo. ¿Qué onda con mi, con mi internet? Hola. Lo tiré a tiempo, pero cayó en caer una, una eternidad. Tardó en caer, mejor dicho. Una completa eternidad. Vamos a tenerle aquí el tornado. Aquí lanzarrocas y, bueno, yo creo que esta la vamos a perder, gente, pero bueno. No, igualmente les dije que este, con este mazo no iba a terminar porque, como les digo, no me parece tan bueno. Y lo acaban de ver acá en la segunda partida. Aquí en la primera puede ser que sí hayamos jugado bien y, aparte, teníamos como que el match a nuestro favor. Igualmente vamos a tirar esto por acá otra vez, a ver qué sigue. Yo creo que no se desvía el, ni el globo ni el leñador. ¡No! ¡No! ¡Qué bot! ¡Qué bot! Ese globo, ¿qué le pasa a ese globo? ¿Fue dar toda la vuelta? Bueno, bueno. Y, aparte, si Clash Royale me empieza a robar en mi cara, pues no creo que gane, ¿ok? A falta de 20 segunditos. No creo que pase nada extraño. Nada extraño ni nada raro. Este... ¡Ah, amigo! Y el ma... Nah, ya está. Y GG. Buena partida. Y bueno, esta que sí nos costó bastante. No logramos ganarla. Pero hasta aquí, mucha, el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, cualquier duda, sugerencia o comentario, como siempre, los dejo acá abajo en los comentarios. Yo me despido, mucha. Nos vemos en un próximo video. Adiós.